Taliza Samira Rachet, a la espera del banderazo de salida que te llevará a realizar un recorrido por los diferentes circuitos de carreras de autos en el mundo. Siente la adrenalina que produce la velocidad, acelérale al 91.5 y quédate en Zona Racing. Zona 3, equilibrio perfecto. ¡Gracias! ¿Cómo están todos? Yo sé que esta voz no les suena muy familiar. Yo soy Regina Cuesta y estamos el día de hoy en lugar de Samira Rachet, pero es para mí un gustazo estar aquí platicando con todos ustedes porque vamos a tener un programón. Vamos a estar hablando de Fórmula 1, así que si quieren enviar sus preguntitas, comentarios, recuerden que tenemos nuestro teléfono 3318-8076-41 para que envíen acá todas sus preguntitas. Y bueno, nuevamente me presento, Regina Cuesta, vamos a estar hablando de Fórmula 1. Y además conmigo tengo hoy una invitadaza que la quiero presentar, que está aquí con nosotros ya conectada, que es Ana Cordera. Ana, ¿cómo estás? Regina, qué gusto escucharte. Muy bien, ¿tú qué tal? Yo súper bien, estoy súper emocionada, estamos teniendo muchísima Fórmula 1, nuevas actualizaciones, tenemos el Gran Premio de Hungría este fin de semana, así que, híjole, tenemos muchísimo de qué hablar. Claro que sí, claro que sí. Por favor, dale, porque yo ya tenía ganas de chisnear de Fórmula 1. Es que está buenísimo, ¿no? Y yo, a ver, vamos a empezar platicándoles y dándoles un poco de contexto acerca del Gran Premio que se va a vivir este fin de semana, que es el Gran Premio de Hungría. Esta carrera de automovilismo empezó en los años 30, en aquel entonces, con Mercedes Benz, Autounión y Ferrari, que gracias a problemas políticos y la Segunda Guerra Mundial se terminó. Pero es hasta 1986 que forma parte oficial de la Fórmula 1. Como ustedes saben, ya lo habíamos platicado en programas pasados, antes ya existían grandes premios, pero la Fórmula 1 como tal empieza en 1950, entonces este Gran Premio llega en 1986 en Hungría. Y bueno, para no irnos... Se ha corrido todos los años desde entonces. Se ha corrido todos los años desde entonces. Y yo creo que lo más importante a resaltar de este circuito es que es un circuito donde las estrategias para los coches y los equipos son sumamente importantes. Es un circuito de rebases muy difíciles. Entonces, el problema es que, aunque sea un circuito viejo, ustedes ya lo vieron en las prácticas, ya lo han visto en las Qualys, está un poco angosto. Los rebases son difíciles, pero las estrategias van a ser claves para los equipos para que puedan lograr mejores resultados. Y bueno, parte importante también entender es que es un circuito, si ya nos vamos un poquito más a lo técnico, que tiene mucha carga aerodinámica, ¿no? ¿Quiénes son los equipos que les puede ir bien o les puede funcionar? Es Mercedes Benz, es McLaren y es Red Bull con esta carga, ¿no? Para seguir platicando un poquito de su historia, es un circuito que se corre a 70 vueltas, en donde el máximo ganador es Hamilton. Y bueno, yo creo que ya más adelante vamos a tener que platicar de esta locura de las clasificaciones que vimos. Pero bueno, es un circuito muy corto, es el tercer circuito más corto de distancia de toda la temporada. Y es el segundo circuito más lento también después de Mónaco. Entonces... Así es. Tiene una velocidad promedio de 210, o sea, es bien bajita. Es súper bajita si lo comparas a 370 kilómetros que ha llegado Valtteri Bottas a lo largo de la Fórmula 1, ¿no? Pero es el segundo, si quitamos Mónaco sería el primero, y además tenemos que considerar que Mónaco es un circuito callejero y que Hungría, ¿no? Hungría sí es un autódromo, entonces está bastante interesante que se renueve este circuito, que tenga tanta historia, sobre todo con todas las actualizaciones que ha hecho la Fórmula 1 para que logremos mejores resultados para los fanáticos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Para todos los que nos escuchan, la Fórmula 1 va evolucionando a través de los años, ¿ok? No se puede comparar una Fórmula 1 del día de hoy a una Fórmula 1 del días pasados. Y la Fórmula 1 a partir de 2016, vamos a estar platicando un poco de historia, la Fórmula 1 a partir de 2016 que fue comprada por una empresa americana, Liberty Media, lo han transformado un poco a hacerlo un producto y a hacerlo más llamativo a los ojos del espectador y de los fanáticos. Y parte de lo que han hecho es cambiar reglamentaciones para que los coches puedan tener más rebases, puedan seguirse más y den un espectáculo mejor que a lo que se veía en años pasados con dominios, como por ejemplo el dominio que tuvo Mercedes, ¿no? Y una de estas cosas fueron los cambios de reglamentaciones a partir de 2021 y 2022 y todo esto que ha pasado para que los coches puedan seguirse, puedan tener más rebases, puedan funcionar mejor en zonas de RS. Y aquí, Ana, yo te pregunto. Yo he visto a lo largo de la temporada y a lo largo de lo que llevamos de Fórmula 1 ya este año que hay mucha gente que está a favor y hay mucha gente que está en contra. ¿Por qué? Porque si los rebases son un poco más fáciles, también es muy fácil recuperar esa posición. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de que hayan implementado esto, que en Hungría un circuito que se conoce y que es difícil por eso se pueda ver aún más? Pues, fíjate que, o sea, yo como lo he pensado es que a lo mejor estaría interesante, no sé si bien o mal, pero interesante ver que el DRF pudiera usarse solamente en ciertos circuitos, en donde realmente los rebases resultan muy, como en Hungría, ¿no? O sea que realmente si hay rebases es una carrera muy aburrida, ¿no? Entonces, como para dar un, o sea, implementar esto, pues igual deberían de usar los DRFs, pero hay pistas, por ejemplo, en, no sé, en Monza, que yo no creo que sea necesario que exista el DRFs y que como bien lo dices, pues es muy fácil volver a ganar la posición, ¿no? Sí, bueno, pero, o sea, también estamos comparando Hungría el circuito que no es callejero más lento del mundo contra el circuito más rápido, ¿no? Uno de los más rápidos, que es Monza. Entonces, sí creo que está interesante como ese tema de los cambios de reglamentaciones y a mí lo que más me llama la atención es esta parte, ¿no? Que han hecho una Fórmula 1 con coches que se pueden seguir, con coches que pueden tener muchos rebases, pero qué tan sano ha sido para la competencia. Yo creo que, número uno, el hecho de que cada vez haya más fanáticos y haya personas viendo el deporte es que le dieron al premio, ¿no? O sea, que sí lograron esos resultados. Y, número dos, siguen implementando cosas para el bien del espectador y para el bien del deporte y que se puedan lograr diferentes cosas, ¿no? Y a lo que voy con este tema es la prueba que se hizo en el formato de clasificación este fin de semana. De los neumáticos. De los neumáticos. Exactamente. Vámonos primero con lo sencillo, ¿no? Nosotros en la Fórmula 1 tenemos prácticas, tenemos clasificación y tenemos carrera. Las prácticas son tiempos en donde los pilotos pueden probar sus coches y los equipos. La clasificación es quién hace mejores tiempos para ver cómo van a salir en la largada el domingo y el domingo es la carrera, ¿no? Quien llega primero gana, básicamente. Han habido ciertos cambios a lo largo de estos dos años para mejorar el fin de semana. Para que haya más espectáculo, para que sea más entretenido verlo, lo vimos el año pasado. El año pasado tuvimos el famoso Sprint Qualifying, que era una pequeña carrera para clasificar para la carrera del domingo. Y ahora lo estamos viendo como una pequeña carrera dentro de un fin de semana de carreras. Y ahora, este fin de semana, nos presentan otro nuevo formato de clasificación, ¿no? Que es, los equipos van a tener que calificar con un tipo de neumático predispuesto, básicamente. Si los equipos antes en las clasificaciones podían seleccionar el tipo de neumáticos que ellos quisieran, ahora, a partir de este momento, los equipos van a tener que utilizar el tipo neumático que se les dé. Es decir, Q3 neumático, perdón, Q1 neumáticos duros, Q2 neumáticos medios y Q3 neumáticos blandos. Ahora, vámonos todavía. Yo creo que este programa va a ser un programa de, vamos a informarnos de Fórmula 1. Pero bueno, a ver, vámonos a un corte. Regresamos y vamos a explicarles qué son los neumáticos de Fórmula 1, cómo funcionan y seguiríamos platicando sobre este nuevo formato de clasificación que está usando la Fórmula 1. No olviden que me pueden mandar sus preguntas, comentarios al 33-18-80-76-41. Y ahorita volvemos. 38-80-76-41. También mis redes sociales, personales, Instagram, Twitter como Regina C-U-O. Regina Q-O. Saben que subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. Y seguimos con esta gran invitada, Ana Cordera. Justo antes de irnos a corte estábamos platicando de este nuevo formato de clasificación en donde los equipos van a tener que calificar con un tipo neumático, mejor dicho, ya predispuesto. Ana, ¿tú qué opinas acerca de estos cambios que siguen fomentando en la Fórmula 1 y de esta clasificación que vimos el día de hoy y qué resultados tuvieron con esta nueva prueba? Pues mira, la verdad es que yo, o sea, a mí sí me gusta. Digo, hay que marcar porque muchas personas se preguntan, ¿no?, el porqué de los cambios. Bueno, este cambio en especial se supone que es para ayudar al medio ambiente porque, pues como sabemos, la Fórmula 1 para el 2026 quiere ya, pues tener, digamos, usar energías limpias, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de esto es que los pilotos, o sea, cada piloto utilice 11 neumáticos el fin de semana, 11 sets de neumáticos el fin de semana, no 13, ¿no? Entonces, la idea es tener tres duros, cuatro medios, cuatro suaves y justo ahí lo que vimos en la clasificación es que en la primera QALY solamente se pueden utilizar neumáticos duros, en la segunda QALY neumáticos medios y en la tercera QALY neumáticos suaves, ¿vale? Entonces, la verdad es que, a ver, es un poco raro, es un poco raro porque yo como lo veo es, los resultados son los que yo hubiera pensado, ¿no? O sea, yo sí pensaba más o menos que así iba a quedar el orden, sin embargo hay algo que me llama la atención y, pues hay que admitirlo, ¿no? O sea, botas y show. Sí, hubo factor sorpresa, ¿no? O sea, yo creo que eso fue... No sabemos si se debe a las llantas, ojo, pero algo que me llama la atención es que hay coches, bueno, perdón, monoplazas, hay monoplazas que se desempeñan, por ejemplo, los Haas, tienen muy, muy buena velocidad en QALY y después el problema que tienen con el coche es que el coche no tiene ritmo, entonces a ese tipo de situaciones yo creo que les están quitando la oportunidad de tener una buena QALY porque si solo pueden hacer la QALY con neumáticos, o sea, si hacen la primera QALY con neumáticos duros, pues salen enseguida, ¿me explico? Digo, hoy no fue ese el caso realmente, pero creo que puede pasar eso. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, o sea, que tienes un muy buen punto en donde los diferentes monoplazas tienen diferentes cargas hacia los neumáticos, hay monoplazas que desgastan los neumáticos de una manera inimaginable como los Ferraris y hay otras, otros monoplazas que cuidan mucho los neumáticos como los Red Bull, ¿no? O sea, además del manejo de los pilotos, cabe mencionar. Pero aquí lo interesante de lo que acabas de decir es, sí puede existir ese factor, pero también al revés, ¿me explico? También habrá monoplazas que funcionan muchísimo mejor con neumáticos duros que suaves y que tengan mejor ritmo y puedan lograr estos resultados como el factor sorpresa que lo vimos hoy con Juan Yusou, ¿no? Y con Huckenberg. Entonces, yo creo que lo interesante es que la Fórmula 1 sigue adaptándose a todos estos cambios, sigue queriendo dar un espectáculo, sigue queriendo crecer. Y número dos, yo creo, Ana, que vi el día de hoy una de las mejores clasificaciones de toda la temporada. Sí, la verdad sí, ¿eh? La verdad sí, o sea, fue una cual muy, muy buena, muy entretenida, sorpresiva, ¿no? O sea, como dices, tuvimos ese factor sorpresa. O sea, porque la verdad, o sea, y no es que así es la historia de la Fórmula 1 y tú y yo siempre lo hemos platicado, ¿no? Pero la realidad es que de pronto, cuando ya sabes, ay, va a quedar así, ya, soy un poco monótono. Entonces, ese factor sorpresa, a mí la verdad es que me encanta. Y si las nuevas regulaciones de la CIA hacen que podamos tener más de estos factores sorpresa, en mi humilde opinión, eso a mí, o sea, me tiene en la orilla del asiento. Porque, pues, o sea, no sé cómo, no sé cómo esté Ham mañana, pero si gana, porque además, hay que, hay que decirlo, Ham es el señor de Hungría, ¿no? O sea. Ocho veces, ocho, ocho victorias en Hungría, Hamilton. Ocho victorias en Hungría, este. Nueve pole positions con esta. Sería una, sería una locura, ¿no? Digo, Max también estaría rompiendo, bueno, ayer, ayer de hecho yo lo publiqué, Max hubiera roto el récord, si mañana ganaba la carrera y hoy quedaba en pole, iba a romper el récord de Schumacher de carrera, de seis carreras, bueno, igualar el récord de Schumacher de seis carreras ganadas desde la pole. Pero ya no tuvo pole. Entonces, ya empezamos con las cositas interesantes, ¿no? Sí, y yo creo que el hecho que hayan traído un nuevo formato mucho más amigable en donde no afecte y altere tanto los resultados como el sprint shootout, el sprint qualifying y todas las demás cosas que han hecho me gusta porque tampoco le están negando ninguna posibilidad a alguno de los equipos, ¿no? O sea, todos empiezan con este tipo de neumáticos, habrá coches que se adapten mejor, habrá monoplazas que no. Y además, yo creo que también le da este toque diferente. ¿Te acuerdas años pasados que decían que estaría padrísimo que hicieran una Fórmula 1 invertida? O sea, que empezaran los más lentos hasta adelante y que los más rápidos empezaran atrás. Yo creo que eso es exagerarlo muchísimo, pero hacer este tipo de cositas sí nos puede dar algo diferente, algo más peleado, algo positivo y algo que no me está alterando totalmente el factor de la Fórmula 1, ¿no? Que es algo con lo que yo he peleado mucho. Completamente. Yo la verdad es que antes sí le dije, y creo que tú eres de la misma opinión que yo, ¿no? A mí ese rollito de la sprint y a mí como que la temporada pasada no me gustaba. Ya el formato que tenemos esta temporada sí me gusta. El tema, o sea, para las personas que igual no están tan familiarizadas, el año pasado lo que pasaba en la sprint incluía mucho en la carrera y este año no. Digamos que son dos competiciones. Sí, lo separaron. Entonces, así ya como que me gusta más. Sin embargo, sigo prefiriendo el formato tradicional. ¿Por qué? Porque creo que a la gente le resta mucha importancia las prácticas. De pronto, a lo mejor no son tan interesantes de ver para muchas personas, y eso lo puedo entender perfectamente, pero es bien importante que los pilotos puedan sentir el coche, ¿no? O sea, porque cada... Y que puedan transmitir la información en los equipos. Exacto, cada coche funciona diferente en cada circuito. Y a lo mejor, si tú pones el mismo coche el año pasado que este año, o sea, el mismo monoplaza, digamos que no tiene ninguna alteración, ninguna mejora, no tiene nada. Es diferente porque las circunstancias climáticas son diferentes. O sea, todo es diferente. Cada hora puede cambiar. O sea, si llueve, si no. O sea, entonces, las prácticas son bien importantes. Son súper importantes y luego... Y creo que así le quitan importancia haciendo todo el rollo de las puentes, ¿no? Es que luego también se... Es el único deporte en el mundo, y así lo dijo Fernando Alonso, que tienes un día para practicar y disputar un mundial. Porque cada circuito es diferente, ¿no? Y te tienes que preparar de diferente manera. Entonces, las prácticas son súper importantes porque después llegas a un Bacú, circuito callejero, circuito rápido, en donde sí, por circunstancias, se canceló Italia, vienen de dos semanas de vacaciones, y tienen unas prácticas para correr una clasificación al día siguiente por un sprint que hicieron. En ese entonces me parece una locura. Yo creo que este tipo de acciones son muchísimo mejor pensadas, el tema de la prueba que vimos hoy en la clasificación, y puede mejorar. Ahora, mi pregunta, lo mencionaste. ¿Hamilton lo está haciendo súper bien? ¿Está logrando estos buenos resultados? Aquí la cosa es, ¿es el circuito? ¿Se adaptó al circuito? ¿O ya estamos empezando a ver las actualizaciones de mitad de temporada para adelante? Los equipos, les voy a platicar, tienen ciertos presupuestos a lo largo del año para poder utilizarlo para desarrollar el coche. De hecho, no sé si se acuerdan, penalizaron a Red Bull por haber pasado ese presupuesto hace dos años. Y gracias a las actualizaciones que van haciendo a lo largo de la temporada, hay ciertos equipos que van mejorando. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos empezando a ver es Mercedes, motoristas en general, con McLaren y con AMG. Un muy buen desarrollo para mitad de temporada. Y a diferencia de Aston Martin, que también son Mercedes, creo que ellos han empezado con todo, me explico, empezaron con todo el presupuesto y no han traído estas nuevas actualizaciones porque ya no tienen de dónde. Y la sorpresa de McLaren y de AMG y de Mercedes ha sido que han sabido adaptarse ese presupuesto, mejorar y tener mejores actualizaciones, ¿no? Entonces, Ana, me desvío un poquito, pero ¿tú crees que Hamilton logró este buen resultado por ser Hungría o porque Mercedes está yendo para arriba? Yo creo que es un poquito de las dos. Hemos, hemos, o sea, no sé. O sea, definitivamente el coche lo vio todo hoy y Hamilton como piloto también, pero yo creo que la verdad va a salir mañana, ¿sabes? O sea, porque a final de cuentas, en la cual tú estás compitiendo contigo mismo de alguna manera, ¿sabes? Y en la carrera no. O sea, en la carrera yo creo que, o sea, por más que Hamilton sea el rey de Hungría y se conozca el circuito como la palma de su mano, el coche de Max es muy superior desafortunadamente. Entonces, yo la verdad es que creería que Max se lo puede comer. Me gustaría que no, ¿eh? Me gustaría que no para, pues justo, ¿no? Para tener este elemento sorpresa. Pero sí creo que se debe más a que es Hungría. Pero claro que el coche lo, o sea, el coche lo hizo extraordinariamente. Y pues tenemos que ver. Porque sí o no, o sea, la verdad es que... Sí, que aburrido mucha gente dirá que Max todas las carreras, que Red Bull, pero hemos tenido todas las carreras. O sea, pasa una carrera y, wow, Mercedes, ya sube, ¿verdad? Y la siguiente carrera otra vez para abajo. Lo mismo con Ferrari, ¿no? Sí. Entonces, pues ya no sé, ya no quiero ni decir, ¿no? Si Mercedes realmente las mejoras están funcionando o no. Qué bueno. Tuvimos una pole position de Hamilton, pero tuvimos un muy mal resultado de Russell no pudiendo pasar a Q2, ¿no? Exacto. Entonces, que yo creo que en este tema fue un tema más de equipo que de Russell y del coche. O sea, yo creo que fue una mala decisión salir con tráfico en esta Q1 e intentar hacer una vuelta rápida con pista sucia, tráfico, aire sucio. Entonces, yo creo que esto fue como lo que más afectó este tema. Pero, pues también está interesante el contraste de que tenemos dos coequiperos, uno con pole position el día de hoy y uno que va a largar el día de mañana en el lugar 18. Exactamente. Exactamente. Y eso, la verdad, o sea, de una u otra manera también nos va a dejar ver qué tanto es el coche, ¿no? Porque muchas veces, o sea, en las últimas, que han sido en las últimas cinco carreras, hemos estado viendo a Max largar en primera fila y a Checo largar en... Y justo, justo ese es el tema que quiero tocar contigo, Max y Checo. Pero lo vamos a tocar después de este corte. Recuerden, manden sus preguntas, mensajitos 33, 18, 80, 76, 41. Yo soy Regina Cuesta. Nos vemos ahorita en el siguiente corte para platicar de Checo versus Max. La noticia y tu opinión, el lazo que nos une, 91.5 de FM, Zona 3. Ven a Liverpool y aprovecha el mes de la herramienta con descuentos de hasta el 40%. Max versus Checo. Cinco fines de semana sin Checo Pérez llegando a Q1, en donde tiene muy buenas remontadas en las carreras, tuvimos un podio. Pero aquí la pregunta es, pues Checo Pérez no tenía que estar desde el principio ahí, me explico. Creo que tuvo malos fines de semana y esto tampoco significa que Richardo va a subir el día de mañana a Red Bull y lo van a quitar y lo van a correr, ¿no? Pero sí creo que tiene que mejorar en estas clasificaciones, ¿no? Si tanto hemos hablado las cuáles. No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, otra de las cosas que estaba viendo es que Checo jamás ha clasificado arriba de cuarto en Hungría. O sea, no es un circuito que se le dé bien. Yo creo que habiendo quedado en noveno va a poder remontar, espero. Pero definitivamente sí es para que se trepe al podio, ¿eh? O sea, sí o sí. Entonces, trae el coche, trae todo. Esperemos que se suba, pero hablando un poco más general, sí, no solo en las cuáles. O sea, la verdad es que en las carreras tampoco ha brillado, ¿desde qué fue? Desde Monaco tampoco ha brillado mucho. Bueno, sí. Yo creo que a partir de Monaco es esta mala racha que empieza a tener. Sin embargo, por ejemplo, en las prácticas que choca y tiene un error, es la verdad, mucha gente decía, es que Checo ya no es lo mismo, está cambiando, etcétera. O sea, a mí yo creo que el chocar es un error y que muchos de los pilotos han tenido y que eran circunstancias de pista en donde estaba mojado y entonces era diferente. Yo creo que aquí el problema no es el que tenga un accidente. El problema es que sin accidentes está calificando mal, ¿no? Para la carrera. O sea, yo creo que aquí ese es el tema. Ahora, ¿Checo Pérez tiene que demostrarnos que va a tener mejores resultados? No, Checo Pérez ya nos ha demostrado que es un pilotazo y que por eso está en la Fórmula 1 y que por eso está en el mejor equipo de la Fórmula 1 actualmente, pero sí tiene el mejor coche. Y si tiene el mejor coche, tiene que tener los mejores resultados también. Claro. Porque tiene las dos. Es un pilotazo y el coche. Exacto. No, y la verdad es que, o sea, sí creo que, digo, hay que hablar, digo, se tiene que decir que el problema que yo le veo, o sea, no es tanto si checo o no checo el coche o no el coche, el problema que yo veo es que Red Bull toma decisiones muy frías y muy crueles en este respecto, ¿sabes? Entonces, digo, ya lo vimos con Nick Debris. Entonces, esperemos que a Richardo le vaya mejor en el Alfa Tauri, pero... Ya le fue mejor. O sea, ya quedó arriba de su noda, ¿me explicó? Claro, claro, o sea, ya quedó, pero no lo estoy comparando con Debris, sino que estoy como hablando del monoplaza, ¿sabes? O sea, como esa monoplaza no va a dar para mucho, entonces Richardo tampoco va a tener mucho para demostrar para que lo suban a Red Bull, ¿no? O sea, desafortunadamente yo no creo que pueda demostrar mucho en ese coche. Sí. Pero checo sí lo tiene y lo puede hacer. Sí, puede extender más, aún más su contrato. En cualquier momento le... o sea, en cualquier... digo, tiene contrato hasta 2024, ¿no? Sí, a ver, Christian Horner, Helmut Marco y Adrian Newell, las personas más importantes del equipo de Red Bull, ya salieron a decir que no hay cambios y que checo va a competir el siguiente año con ellos, ¿no? Claro. Mucha gente dice que viene Richardo y que le pisa los talones y que está ahí atrás de checo para cuando él se descuide tomar esa posición. Yo lo veo un poco difícil, honestamente. Yo creo que ahorita el mejor manejo lo tiene checo y se ha sabido adaptar muy bien al Red Bull, pero ha tenido estas últimas malas carreras. Y pues nada, tendremos que esperar a ver qué tan bien le va a Richardo. Creo que lo que dices es clave. Richardo, podría ser el mejor piloto de la historia del universo del mundo, pero teniendo ese Alfa Tauri no va a llegar muy lejos tampoco. Tenemos que aceptarlo. Eso es, a mi parecer, el peor coche de la temporada. Y por lo menos plaza. No, no es por su parecer, es el peor coche de la temporada y definitivamente, o sea, es algo que puede jugar a favor, ¿no? Todo el mundo, ¡ay, qué padre, Richardo, de vuelta, bla, bla, bla! Pues sí, pero no va a brillar. Pero bueno, tendremos que ver el día de mañana la carrera que nos espera. Primer lugar Hamilton, segundo lugar Verstappen en la clasificación y en tercer lugar de la largada está Lando Norris, entonces va a ser una largada muy, muy buena. No se lo pueden perder el día de mañana. Tenemos Gran Premio de Hungría a las 7 de la mañana, así que no lo pueden dejar de ver. Pero, honestamente, es un circuito muy bonito, muy estratégico y que con este cambio y resultados de cómo empezar la carrera estará muy interesante. Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dinos dónde te podemos seguir, de dónde nos estás platicando tanto de Fórmula 1. Les quiero presumir que Ana es fanática de viajar por el mundo siguiendo la Fórmula 1 y siempre está subiendo en sus redes sociales todo lo que tienen que saber para ir a un Gran Premio, cómo se vive, qué se necesita, cuánto cuesta. Así que, Ana, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Yasamira, todo el equipo, muchísimas gracias. Y con muchísimo gusto me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, como arroba anasabinera con S de sapo y B de burro, sabinera. Excelente, ahí te vamos a ir a seguir todos para que sigamos informados de Fórmula 1. Ana, nuevamente, muchísimas gracias. Y quédense con nosotros porque tenemos otro súper invitado que ya está con nosotros aquí en cabina, Marco Antonio Marín. Marco Antonio, piloto de NASCAR. Yo, estábamos ahorita platicando ya entre cortes. Entonces, muchas gracias por venir. No, muchas gracias, Regina, también muchas gracias a mí y a todo el equipo por invitarme y, pues, compartir este espacio con ustedes. Nosotros felices. Yo creo que es sumamente importante empezar no solamente a apoyar talento mexicano, sino categorías de automovilismo en México, porque además está muy cañón que tenemos de las mejores categorías de automovilismo del planeta en México. Tenemos Fórmula 1, tenemos NASCAR México, tenemos Rally, ¿no? Tenemos Fórmula Eléctrica, tenemos Baja, tenemos la Panamericana. O sea, estamos hablando que tenemos de las mejores categorías de automovilismo en este país. Tú estás en una NASCAR México. Cuéntame un poquito cómo llegas a correr en una categoría de este nivel, una de las más importantes del país. Me estabas platicando que estás en Challenger, ¿cierto? Entonces, para explicarles un poquito, dentro de NASCAR México tenemos diferentes categorías. Está Trucks, que ahí tengo un amigo David Reyes, que le mando un saludote. Sí, sí, amigazo. Después está Challenger y después está... Se podría decir que NASCAR México como alta categoría. Excelente. Antes era NASCAR Peak, luego Challenge y luego Trucks, pero ya como quitaron el título de Peak y ya nomás se quedó como NASCAR México. Que me parece fabuloso, porque llama muchísimo más la atención para ustedes, para sus patrocinadores y para que más gente la pueda ver. Pero ahora sí, platícame, ¿cómo llegas a esta categoría, a correr coches? Cuéntanos. Sí, bueno, pues muchas gracias. Primero, pues, ¿qué te digo? Fue la pasión con los carros, no sé, desde muy pequeño, desde los juguetes, videojuegos, todo era enfocado a carreras y autos. Gran turismo. Ajá, haz de cuenta, casi casi. Mario Kart, empecemos por ahí. ¡Uh, ok! Desde ahí. Entonces, pues, mis Hot Wheels, todo, fascinado. Entonces, llega un punto en la adolescencia donde yo empiezo a ser un poco vago en las calles y llega un punto donde mi papá, pues, dice, oye, ¿sabes qué? Pues, si le quieres dar, vamos a darle profesional, vamos a buscarte, este, vamos a buscar que haya aquí en México y de ahí iniciamos, esto son a los 14, 15 años. Y empezamos en la categoría de notiauto en México. O sea, a ver, déjame ver si estoy entendiendo. ¿No empezaste con go-karts? No, no empecé con go-karts. Ok, interesante, porque la mayoría empieza con go-karts. Sí, mi transición fue un poco más lenta y complicada en adaptarme a los autos de carrera, ni siquiera cuando, no sé, me subía una primera prueba ahí en Puebla, fueron cuando me subí a un TC2000. Yo ni siquiera sabía estándar, era como... ¿Cómo? Híjole, pues, como los videojuegos. Y ya, pues, a prueba y error. Tuve oportunidad de acercarme con un equipo que les agradezco mucho. A Jorge Corripio, él me ayudó mucho a entrar al mundo en Ascar. Y al equipo Ambi Motorsport de San Luis Potosí. Uy, me caen súper bien. Con Víctor Barrales. Me caen súper bien. Sí, ellos fueron los que me dieron la oportunidad de hacer pruebas en trucks cuando iba a regresar NASCAR, ya oficial, como en el 2016, porque antes se llamaba Supercopa Telcel. Ok. Entonces entran, ahí empiezo a hacer las pruebas en las trucks, quedo unos tiempos y, pues, aventarnos ese año. Y, pues, como todo, nervioso, aprender a competir, aprender las teorías de la curva, trabajo en equipo. Y así fue avanzando. Claro, me empecé a juntar con más pilotos y me empezaron a recomendar, oye, ¿esta vez qué? Necesitas como los pilotos aéreos, más horas de vuelo. Sí, empezaste a ir. Pero aquí hicieran vueltas y vueltas en pista. Tiempos en pista. Sí. Oye, pero a ver, déjanos picados, por favor, porque nos vamos a un corte, regresamos. Y nos tienes que seguir platicando de estas categorías, que además las tenemos, se corre en Guadalajara, tenemos que empezar a ver, no solo Fórmula 1, tenemos que empezar a ver mucho más allá en este país. Así que quédense con nosotros. Teléfono 3318-8076-41. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Como estamos en todas, como Zona 3 Noticias. Así que nos vamos a corte y regresamos. Welcome back. Nos quedamos un poquitos picados. Pero a ver, síguenos platicando un poquito más. Me estabas diciendo de tu carrera, que empezaste por esta adrenalina de los coches, llegas a correr sin saber manejar estándar. Y una de las cosas que ya me enteré por aquí es que te gusta mucho también la parte mecánica de los coches, involucrarte con tus coches, porque tú me platicaste que en su momento, pues tunear los coches y que fueran más rápido era algo muy cool para ti, muy padre. Así que, ¿qué parte y qué tan importante es en una categoría como NASCAR México, tu trabajo como piloto y tu trabajo desarrollando el coche en el que estás? Fíjate que tuve una experiencia donde pude desarrollar esa habilidad fue en Supercopa. Es un auto, es una categoría que también es grande aquí en México. Es un auto muy potente de 600 caballos de fuerza entre los 600 y 500. Y ahí me tocó correr con Copetín Salvador de Alba. Ay, te mando un saludote, Copetín. Empezamos a ser mancuerna y era aprender a manejar estilos diferentes. O sea, a mí me gustaba un auto más suelto, un auto más rígido. Entonces, el entender el porqué de las cosas en el auto es como llegar con el ingeniero y explicarme paso a paso por qué el carro reacciona de esa manera. Entonces, pues fue una temporada de mucho aprendizaje también y pues es seguir aprendiendo con los grandes, tanto como competir y aprender las partes específicas del carro. ¿También corres Supercopa ahorita? Sí. Estás corriendo las dos. Sí. Y tu balance en nivel vida personal, viajar a todas estas competencias, ¿tú qué nos podrías platicar? ¿Qué crees que es lo más importante para enfocarte y correr dos categorías diferentes en un año, no? Sí, pues obviamente tenemos la escuela, nuestra vida personal, amigos, parejas. Entonces, pues sí es darle prioridad a lo que te gusta hacer. Dices, oye, no sé, yo desde muy... Ay, perdón. Y ya se fue. Sí, no, desde muy pequeño, pues fui muy extremo. La bici de montaña, o sea, siempre era traer la adrenalina a tope. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza, pues, de estar viviendo al límite. Y pues encuentras ese equilibrio, ¿no? Tiempos, sabes que lo que estás haciendo te fascina y disfrutarlo al final. A lo mejor al final del día no fue una buena carrera, pero todo el proceso, verlo siempre lo positivo, ¿no? Saber que los resultados van a llegar y que es una experiencia muy padre. Conoces todo México. Yo antes no conocía a Chihuahua o Chiapas. Sí, y esta categoría nos permite viajar por toda la república. Y además poner el nombre en alto también con brincos que ha habido de pilotos mexicanos y que corren estas categorías y que ahora están corriendo, por ejemplo, lo estábamos hablando, ¿no? De copetín, que están en Road to Indy y tener este salto. ¿Tú quieres llegar a eso? ¿Te gustaría competir en alguna otra categoría? ¿Cuál? Sí, a mí me gustan mucho los turismos allá en Estados Unidos. El INSA, todas esas categorías de Endurance. Ajá. Resistencia. Hace, ¿qué fue? Hace unos años tuve una prueba en un Porsche Cup y es un auto impresionante. De esos, de resistencia. Es una categoría, pues... ¿Pero esa se corre en Europa o yo estoy mal? Hay una en Europa, pero hay una chiquita en Estados Unidos. Ah, creo que me estoy confundido con la Lamborghini. La Lamborghini es la que se corre en Europa, ¿no? Sí. Sí. ¡Órale! Pero pues esa es la tirada. Hay que hacer buen papel aquí en México y empezar a buscar mercados allá. Sí, yo creo que esa parte está súper interesante, pero yo también he visto las últimas dos cargas de NASCAR aquí en Guadalajara fui y cada vez es más gente. O sea, el automovilismo está creciendo y creo que el factor, aunque Checo Pérez lleve más de 10 años en la Fórmula 1, yo creo que ya al belgar estas categorías tan importantes en el país han hecho que esto crezca aún más, ¿no? Y está súper interesante ese tema en específico. Decimos muchas veces, tienen que ver más el automovilismo en México, tienen que ver más estas categorías. ¿Dónde las podemos ver? A ver, yo necesito que me digas. Yo, así como el domingo sé que pronto la tele y que puedo ver las carreras de Fórmula 1, va. Pero, ¿dónde puedo ver yo estas categorías? ¿Y qué es lo que, o dónde puedo investigar para entender un poco más el deporte? Se cuenta, yo soy una nueva seguidora, quiero ver estas categorías, quiero informarme qué canales existen. Bueno, pues, lo que todos tenemos a la mano ahorita es Instagram o Facebook, ahí podemos buscar las grandes categorías que están en México, como NASCAR México, Supercopa. Y, bueno, está la Fórmula 4, NACAM, también está Naughty Auto. Entonces, yo creo que ahí lo más básico es ir directo a las redes sociales y ahí están, ahora sí que toda la información, desde los links, donde puedes ver estados de campeonato, conocer a los pilotos, calendarios, incluso horarios. y ahí, pues, van sacando toda la información de busque las prácticas, los resultados. También hay una aplicación que se llama Race Monitor. Ajá. Donde ahí también te viene... Uy, pero esa es buenísima, pero es que en esa puedes buscar campeonato de go-karts en Brasil del día de hoy, de no sé qué excusa, y te sale cómo van. O sea, esa aplicación, para que vean, está muy cañona. Pero yo creo que sí es importante empezar a involucrarnos, a conocer estos canales y a verlo, ¿no? Porque es muy fácil a veces atender a una carrera y es muy padre, pero seguir toda la temporada y ver todo lo que hacen a través de la temporada es impresionante porque son muchas personas compitiendo, son varias categorías y además, en esto en específico, siempre hay un factor sorpresa. Es impresionante, o sea, siempre... Y más en Nascar ahorita... Exactamente, siempre hay un factor sorpresa. Las carreras son ahora sí que de una hora, cuarenta, dos horas y puedes estar hasta adelante y mencionar también que las categorías ya son combinadas. Antes era carrera de puro challenge y carrera de Nascar. No, ahorita corren todos, ¿no? Ahorita estamos... Todos al ruedo. Pero está padre porque te puedes medir con los grandes, aprendes de ellos y a veces hasta haces mejor resultados. Tienes mejor resultados, a lo mejor en tablas es diferente, pero sí tienes a veces mejores resultados. Pero también uno como challenge se enfrenta pues... A uno... A un piloto de mayor categoría no le va a gustar que un novato lo esté rebasando. Entonces también ahí hay un tema de respeto y saber en qué momento rebasar, ser prudente y... Está muy padre. Yo creo que le está ayudando mucho la categoría. Como tú dices, hay un boom y hay que apoyar al talento mexicano porque sí... Sí hay. Sí tenemos con que... ¿Cuál es tu propósito este año? Este año, híjole, estoy muy contento porque nos acaban de llegar los resultados del estado de campeonato en Ascar. Yo estaba en sexto antes de Puebla. En Puebla tuvimos un segundo lugar y saltamos al cuarto. entonces vamos muy constantes, muy pegaditos a Giancarlo Becky y Eloy. Ahí estamos buscando la entrada a los play-ups para llegar a la final y pelear. Al último se va a hacer una carrera donde nomás los últimos tres van a pelear por la corona del campeonato. Entonces tenemos que hacer un muy buen papel para la siguiente semana que es en Monterrey. Justo es lo que te iba a preguntar. Te dicen que este circuito está bien padre, ¿no? Sí, le dicen el frijol. No corremos toda la recta que Monterrey tiene una de las rectas más impresionantes y es donde el carro desarrolla su top speed. Se puede decir que son como los doscientos treinta kilómetros. Imagínate de treinta pilotos a doscientos treinta kilómetros. Es una locura y sin duda donde uno comete un error es... Ahorita que ya nos platicaste dónde lo podemos seguir, dónde lo podemos ver, qué padre, seguro lo vamos a estar haciendo y ojalá te volvamos a tener por aquí pronto porque está súper padre y está súper muy 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 padre la plática, pero nos tenemos que despedir, así que dinos dónde te podemos seguir. Muchas gracias. Justo por lo que hablamos para informarnos. A mí me pueden encontrar en Instagram como marcomp63, ahí subo pues todo el desarrollo de mis carreras, horarios, resultados y también tanto de Supercopa y de Nascar que son los campeonatos. Padrísimo. Y bueno, yo soy Regina Cuesta, muchas gracias a todos por escucharme, saben que me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram, Twitter como Regina C.U.O. El día de hoy estuvimos aquí en nombre de Samira que le mandamos un abrazote. Gracias, cabina. Nos vemos. Gracias.